Nosotros tenemos informaciones de último momento y es que a partir de las 6 de la mañana de este miércoles agentes policiales de la Especialidad de Droga y Auxilio Judicial de Managua en conjunto con Auxilio Judicial de Estelí desarrollaron el allanamiento en una vivienda ubicada en el sector del barrio El Rosario propiedad de la señora Francis Cruz de este operativo, es poco lo que se conoce de forma extraoficial se habla de que también de forma simultánea se han allanado viviendas y establecimientos en Matagalpa, Ginoteca, Ocotal y Masaya, además de la vivienda de la señora Francis Cruz en Estelí los agentes policiales realizaron allanamiento y algunas en el negocio de esta familia en la cercanía de la clínica previsional donde también todavía realizan algunas pesquisas conocimos que la señora Cruz pues no estaba en su vivienda al momento del allanamiento pues se habla de que permanece en un hospital capitalino donde está siendo atendida una de sus hijas quien está en cuidados intensivos, cabe señalar que en la parte de afuera de la vivienda permanece el abogado de la familia doctor Kenneth Guardado quien ha estado a la espera pues de que los uniformados le permitan el ingreso a la vivienda ya que permanece bajo resguardo policial esta situación mantiene bastante alterado a los familiares de doña Francis y de su esposo quien permanece en la parte de adentro de la vivienda hasta el momento pues nadie ha querido brindar declaraciones sobre este trabajo policial se alimentaron fuera de cámara a decir pues que esta familia es gente trabajadora de manera extraoficial conocimos que se estarán realizando algunos allanamientos en otros puntos de la ciudad nosotros vamos a estar a la espera de que la policía brinde una versión oficial sobre este operativo para llevar a ustedes más información sobre este trabajo que realiza la policía nacional y que ha movilizado a varias fuerzas desde Managua para brindar específicamente detalles sobre este caso cabe señalar de que nos hemos querido comunicar con agentes policiales de esta ciudad e indicaron pues que es poca información la que se conoce y que ellos van a estar brindando declaraciones sobre este operativo vamos a dejar a ustedes imágenes del trabajo que realiza la policía nacional hablamos en una vivienda en el barrio El Rosario y un negocio que está ubicado sobre la avenida central de Esteli y un negocio que está ubicado sobre la avenida central de Esteli y un negocio que está ubicado sobre la avenida central de Esteli y un negocio que está ubicado sobre la avenida central de Esteli y un negocio de la warnedida central de Esteli y un negocio que está ubicado sobre la avenida central de Esteli Telenorte informa. Telenorte informa. Bien amigos televidentes, parte de las informaciones, nosotros pues también hemos dado cobertura a otras actividades que se desarrollan en esta ciudad. Para ello vamos a darle traslado a Jocelyn Solís, quien estuvo presente pues el día de hoy en el Centro Recreativo de la Segovia, donde una brigada suiza ha estado desarrollando atenciones oftalmológicos a distintas personas de este municipio. Buenas tardes Jocelyn. Buenas tardes Helen, buenas tardes a todos los amigos televidentes. Efectivamente, desde el día de hoy, durante tres días a partir de este miércoles, la brigada de médicos de Suiza, de la brigada casualmente Visión para Todos, en alianza con la alcaldía municipal de Estelí, han organizado unas consultas a los diferentes pobladores de la ciudad de Estelí. Cabe mencionar que cada día se van a atender a más de 300 pacientes. La consulta es totalmente gratis y van a dar nada más un aporte simbólico, donde se van a estar haciendo entrega de lentes según las diferentes dificultades oftalmológicas que presenten los pacientes. En esta ocasión van a estar visitando nuestro municipio durante estos tres días, desde las 8 de la mañana hasta que terminen de atender el último paciente que llegue al Centro Recreativo de la Segovia. La invitación es abierta a todos los pobladores, ya sean personas de la tercera edad, jóvenes, niños. La brigada está atendiendo las diferentes dificultades o las diferentes atenciones oftalmológicas. Ellos están haciendo primeramente la consulta y posterior la entrega de lentes. Esto es totalmente gratis. Vamos a presentarle a ustedes la entrevista del encargado de la brigada Visión para Todos y también por parte del representante de la alcaldía municipal. Nosotros tenemos ya varios años de estar trabajando Visión para Todos. Es una brigada de Suecia que dentro del marco de la solidaridad con el municipio de Estelí, ellos vienen y trabajan tres días cada vez que ellos vienen con la misión. Ahorita andan seis compañeros trabajando y vamos a estar aquí, bueno, miércoles, jueves y viernes. Y pensamos atender a lo menos unos mil personas del municipio de Estelí. ¿Sobre cómo ha estado la situación específicamente? ¿Quiénes son el sector que acude más a este sector? Bueno, nosotros divulgamos en todos los medios de comunicación, televisivos, radiales, con los gabinetes de la familia, comunidad y vida. Desde la alcaldía también, desde el programa Operación Milagro, porque nosotros en Operación Milagro solo hacemos operaciones de terijo y catarata y aquí estamos entregando lentes. Entonces, en la medida en que nosotros divulguemos más, más personas vienen. Si nos vinieran dos mil, dos mil le atendemos en los tres días. Sí, hemos venido aquí gracias a la invitación de muchos amigos que hemos tenido desde los años, ¿no? En la alcaldía, es siempre positiva nuestra visita. También en la Embajada de Nicaragua, en Estocolmo, que es un apoyo de nuestro trabajo solidario que tenemos. Y aquí hemos llegado con cuatro optometristas y dos asistentes y con dos mil pares de lentes para poder hacer un trabajo solidario acá. ¿Cuál es la meta que ustedes pretenden cubrir? ¿Cuántos pacientes? ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos días van? Vamos a estar aquí tres días y para cada día esperamos a tener a 250, 300 personas de escasos recursos, ¿no? La idea es que la gente que no pueda ir a una óptica, podamos ayudar para que ellos puedan seguir sus estudios o su trabajo. ¿Cuáles son los principales problemas que han podido detectar específicamente en las personas de la tercera edad acá? Claro, en la presbicía, en la hipometropía que tienen. Hay muy pocos miopes, ¿no? Los que tienen un poco de miopía a veces están vinculados a las cataratas, pero la mayoría le podemos ayudar con lentes. Entonces, ¿usted es totalmente grande? ¿Cómo es la consulta? Aquí se cancelan algo simbólico para el examen de vista. Y si necesitan un par de progresivos o bifocales que pueden valer como 30.000 córdobas, lo reciben gratuito.